Stephanie de la Caridad ganó la batalla por la vida. A los cinco días de nacida hubo que intervenirla quirúrgicamente debido a una hernia diafragmática izquierda que le afectaba el funcionamiento de los pulmones. Una malformación que sólo sobrevive el 10% de los pacientes. Pero los obstáculos no impidieron que el equipo multidisciplinario de cirujanos pediátricos salvasen la vida de la pequeña. Se pudo hacer una reparación total del bolsón con el de diafragma, con su pulmoncito prácticamente en muy buen estado. Enseguida se estuvo, porque esos niños se ventilan durante el acto quirúrgico. Esas fueron las niñitas que se pudo ventilar, o sea, estuvarse rápidamente y enseguida se le incorporó la lactancia materna. Esto es una de las hernias con menos complicación, porque si hubiera sido una hernia complicada, esta bebecita no hubiera, o sea, no hubiera sido su evolución como ella la ha tenido. Yo no pensé que la niña iba a salir tan bien como salió. Yo quiero agradecerle a todos los cirujanos que estuvieron en la operación, que fue todo un éxito. Nada más que ellos salieron de la sala, yo sabía que todo había salido bien, porque ellos salieron con una contentura de madre. Pero, gracias, gracias, gracias. No se engana. No es magia, sino un verdadero acto de profesionalidad rodeado de sensibilidad, ternura y amor. Por eso, este servicio de neonatología del Hospital Avileño exhibe un nivel de sobrevida del recién nacido por encima de un 95%. Stephanie regresa a los brazos de su madre, segura de que la vida le depara un futuro mejor. Para quien la trajo al mundo, las lágrimas solo quedarán en el recuerdo de un triste pasado. Mariesli Wong, Portal Noticias.